Yo entonces quiero, como les digo, estudiar un poco la cultura consumista, me interesa mucho lo que vivimos hoy, la configuración del capital que experimentamos y pues para ello parto primero desde Echeverría queriendo recuperar su concepto de cultura, como ya hemos hablado aquí, esta concepción materialista de la cultura, para un poco sentar bases que me permitan un poco hacerle un intento de clínica, ¿verdad? Entonces bueno, pues empiezo con eso, yo les digo, hago una revisión necesariamente superficial de la lectura que tengo a la mano, ahorita les mencionaré a los autores, a partir de Echeverría. Entonces Echeverría habla que la cultura es esta ocupación enfática con la dimensión política del proceso de vida social, su reproducción, ¿verdad? Y un poco antes, que es un poco la parte que me interesa, yo leo este libro, La modernidad de lo barroco, y de ahí este, bueno no es mi primer acercamiento con Bolívar, he tenido lo que el maestro Estefán escribe, y pues algunas pláticas y todo esto, pero pues es realmente el primer acercamiento que tengo ya en mi forma con Bolívar. Bueno, y antes de esta cita que les digo de la ocupación enfática con la dimensión política o metafísica, dice que la cultura sería un poco lo que se desarrolla en ese espacio que queda entre el hecho de que el hombre no se subsume directamente a la naturaleza para cumplir sus funciones vitales, sino que le pone condiciones, le inventa virtudes, defectos al cumplimiento y a la reproducción de esas funciones vitales, y que en ese espacio que pues no es automático, justamente se desarrolla lo que me entendería como cultura. Y entonces en ese, en ese, con ese referentemente, yo me pongo a pensar entonces si lo que quiero hacer es definir la cultura consumista, este, pensando un poco cuáles serían las funciones vitales de la economía que impera la educación, o sea, el consumo, este, y hemos hablado aquí, este, a lo mejor no he participado mucho activamente en la discusión, pero créanme les presto mucha atención y he aprendido bastante, y hemos hablado también del metabolismo, del capital, del socio, del metabolismo, del capital, entonces en ese, en esa línea yo me pregunto, bueno, cuáles serían las funciones vitales de ese capital en su configuración actual, y a partir de esta revisión yo encuentro que una podría ser, definitivamente no pienso que sea la única, este, pero bueno, lo que yo reviso, lo que yo encuentro, es este, pues esta necesidad del capitalismo de generar demanda, de generar demanda, de estimular el consumo para no caer dentro de una, pues dentro de una crisis, ¿no?, que implique, este, el que hace con el stock, el no poder estimular la demanda, un poco a lo mejor las brujas financieras podrían, este, ilustrar esto, de cierta forma, de nuevo estas no son cosas que yo diga sean así, sino son tendencias, son ideas que tengo, y pues se las comento. Entonces, este, yo pienso esta función vital del capital centrado en el consumo, este, el de producir demanda, el de generar, estimular la dinámica de consumo, para no caer justamente en su propia contradicción de la distribución de los valores de uso, este, también voy a hablar un poco de los valores de uso, voy a buscar las personas que nos expusieron un poco de las cosas, que me hubiera gustado que, escuchar sus comentarios, pero bueno. Entonces, si esta función vital es justamente, fundamentalmente la de no caer en crisis, este, de, 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 de estimular la demanda, el consumo para no caer en su propia crisis, pienso yo que parte de, de la cultura, este, parte, es decir, las condiciones que le va a poner este sistema a la reproducción de esta función vital, van a ser algunas encaminadas justamente a la, a la de hacer vivible esta situación, a la de poder, este, sobrevivir el hecho de que necesita encontrarle una forma a esta situación contradictoria. Entonces, parte importante de lo que yo tendría que hacer al momento de definir o de caracterizar esa cultura, pues creo yo que estaría ocupada su, su caracterización, su definición, estaría ocupada de cierta forma recuperando Echeverría de un etos histórico, de una manera, este, de hacer vivir esa situación y propia al, 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 al espacio geográfico, al tiempo, al, al, al espacio y al tiempo en el que se vivía, ¿no? Y creo yo, este, que ese etos histórico que le podríamos dar a un etos consumista, de cierta forma se parecería o tendría similitudes con un etos barroco. Este, de nuevo no creo que sea el único, no creo ni siquiera que a lo mejor sea dominante, pero sí creo que podemos encontrar a partir de la revisión que yo hago, de ciertos aspectos que nos hablarían de alguna actitud barroca dentro del modo de funcional de la cultura y de la sociedad. Y entonces, pues eso es lo que yo les voy a exponer. Este, yo reviso tres autores que explícitamente hablan de la cultura consumista, que no tienen mucho que ver con la teoría crítica, pero realmente lo que me interesa de ellos es recuperar las tendencias que ellos observan dentro de esto, no tanto su posicionamiento teórico, sino su forma de, de ver, ¿no? Las tendencias que hay en esta sociedad. Notablemente son Godrillard, John Godrillard, este, Lipovetsky y Sigmund Bauman, ellos tres son los que ocupo para un poco ubicarme dentro de, de nuevo todo esto es introductorio para mí, entonces, este, pues estoy en ese proceso. Entonces yo noto a partir de su revisión notablemente dos, seguramente, de hecho más, pero desarrollé dos específicamente, dos cuestiones en las que yo observo una actitud barroca en la cultura consumista. La primera se las enunció de esta transfiguración o la modificación, a lo mejor transfiguración es una palabra fuerte y hasta medio miedo con todas las ponencias que hemos tenido sobre el valor de uso, este, hablar de eso, pero bueno, lo que quiero aquí, este, resaltar es una tendencia, ¿verdad? A una modificación del valor de uso, este, y en segundo lugar una estetización de la vida cotidiana. Este, entonces, eh, bueno, pues empiezo un poco ya en materia, eh, con la transfiguración o la modificación del valor de uso, este, voy a leerles una pequeña cita que seguramente ya conocen, de Bolívar Echeverría, de este libro, La modernidad de lo barroco, que dice, es barroca la manera de ser moderno que permite vivir la destrucción de lo cualitativo, producida por el productivismo capitalista, al convertirla en el acceso a la creación de otra dimensión retadoramente imaginario de lo cualitativo. Este, y un poco también antes de esa cita, dentro del mismo libro, habla del ejemplo paradigmático que le llama del comportamiento de Gian Lorenzo Bernini, ahora no me pregunten de qué trata este comportamiento, yo solo lo recupero de lo que él, este, escribe en su libro, lo explica un poco, y también habla del comportamiento barroco de la compañía de Jesús, ¿verdad? Este, del intento que hacen los jesuitas de redefinir a Dios, y que en ese momento lo hacen, lo modifican tan sustancialmente que se termina pareciendo poco a él. Entonces, teniendo estos referentes en mente, este, yo busco un poco la manera en que, en el intento del capital por, este, por no caer en su contradicción, termina modificando o transfigurando el valor de uso, un poco para la manera de decir, bueno, ahí hay un actitud barroco. Y, bueno, empiezo con Baudrillard, este, él habla del valor de signo, para él es la significación social ajustada a las variaciones económicas, portadora de una jerarquía cultural y social, ¿no? Que tienen los objetos, y para él la noción esta de valor de signo es central, porque la diferenciación dentro de la cultura consumista, pues, toma un peso importante dentro de su caracterización, si se quiere, de la sociedad de consumo. Este, dice Baudrillard, el tránsito del valor de uso al valor de cambio, empiezo la cita, dice, es el campo de la producción de los signos a partir de destrucción de utilidad. Un poquito más legante, dice, es el aprovechamiento publicitario que transmuta los bienes de uso en valores signos. Este, bueno, verdad, ahí de nuevo no, 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 no sostengo que sea la única forma ni que sea, este, total, pero lo que quiero recuperar es un poco ese, ese hecho de que el valor de uso se transforma. Y en las mismas líneas, Lipovetsky, en el polémico paradoxal, en la felicidad paradójica, este, habla de, habla del valor emocional, habla de que los objetos tienen un valor, este, referido a la experiencia de felicidad, de bienestar, de confort que le pueden dar a los sujetos. Este, y dice, en el epicentro de la dinámica de consumo, el valor de uso toma una consistencia inédita. Sin embargo, ese valor de uso, siento yo, no lo, no lo relaciona tanto con una cualidad material del objeto, sino más bien con una construcción que se le hace al objeto de, de bienestar que va a producir, este, y bueno, estas dos tendencias, la del signo y la de, este, valor emocional o experimental que le llama él, este, siento yo es un intento o es consecuencia de esta necesidad del sistema capitalista, este, de encontrarle nuevas cualidades a los objetos, que ha perdido un poco su valor de uso, este, digo, evidentemente nunca se pierde totalmente, tiene que quedar algún remanente, pero bueno, la cosa es que el productivismo, este, genera tanto, tanta mercancía que necesita estimular su dinámica y le tiene que inventar alguna cualidad, ¿no? Y dice, dice Bolívar, este, la destrucción de lo cualitativo como acceso a una dimensión retadoramente imaginaria y bueno, pues el valor es signo, el valor experimental no son cuestiones, este, bueno, creo yo, directamente objetivas, si se quiere, del objeto, ¿no? De la mercancía, son cosas que al final de cuenta las construimos un poco mentalmente, socialmente, imaginaria y no. Este, dice incluso el hipoes que en algún punto, dice, no se trata ya de vender un producto más que un modo de vida, un imaginario, valores que desencadenen la emoción y creo que ni siquiera es necesario subir a su cita, se puede ver, ¿no? Yo creo que se puede, hasta cierto punto, ver esta dimensión imaginaria de los objetos. Ese sería un primer sentido, un primer momento, un primer lugar en que yo vería esa actitud barroca de, de hecho de la cultura consumista, del mismo sistema capitalista, de decir, yo necesito encontrar una nueva calidad a las mercancías, este, que si no, pues se me acumulan y, este, y si no, pues caen en crisis, ¿verdad? Si no, pues, eso sería un primer lugar. La segunda, que tiene que ver con la estetización de la vida cotidiana, siento dado un poco más aquí para la reflexión, este, creo yo que, bueno, también hay una actitud barroca en este, en esta estetización de la cultura cotidiana. Habla Lipovetsky de la publicidad dentro de la sociedad de consumo, este, tres puntos voy a tocar en esto, en esto primero. Habla primero de la experiencia estética como catalizadora de valores positivos, habla de la ruptura o los, el borrar los límites, de esta estetización exagerada, borra los límites entre lo real y lo ilusorio, dice el chévería, y en tercer lugar, el recurso que hace a lo estético para revitalizar o para salir de la década. Entonces, les empiezo de nuevo con una cita de Echeverría, hablando del distanciamiento que toma el etus barroco frente al productivismo afiebrado, que se llama el proyecto civilizatorio de la modernidad capitalista, y dice así, lo que sí merece consideración es la forma que toma ese distanciamiento, que no es la de un quietismo indiferente o de un abandono del mundo, sino justamente la de una desviación esteticista de la energía productiva en la construcción de ese mundo, la de una actividad preocupada casi obsesivamente en poner el disfrute de lo bello como condición de la experiencia cotidiana, en ubicar la belleza como elemento catalizador de todos los otros valores positivos del mundo. Bueno, en primer lugar, el asunto de la experiencia cotidiana, del disfrute de lo bello como condición de la experiencia cotidiana, recorriendo de nuevo a Lipovetsky, dice él que hay una desaparición de los espacios deprovistos de signos comerciales, y bueno, el celular, la computadora, la tele, los libros, la ropa, los espectaculares, realmente nuestra vida cotidiana está llena de ese recurso publicitario, de símbolos, de signos que están dirigidos a estimular el consumo, ¿verdad? No digo que el mensaje en sí sea un mensaje barroco, lo que quiero recuperar un poco es esta ornamentalización de la vida cotidiana, de mensajes, de imágenes, de pequeños símbolos que están ahí explícitamente para despertar la emoción consumista, las ganas de consumir, ¿verdad? Ese es el punto, dice, dice, en la vida diaria, más o menos 2.500 publicidades recibimos al día, en un día, dice Lipovetsky, ¿verdad? Entonces, ahora sí, si no es una ornamentalización exagerada, pues no sé qué lo podría hacer, ¿verdad? Y, por otro lado, pasando al segundo punto, dice el mismo Lipovetsky, la experiencia estética, en una pequeña cita empieza, la experiencia estética, funciona para un número creciente de personas como un ingrediente de la felicidad. Si Lipovetsky relaciona la experiencia de la felicidad con el valor, o más bien, relaciona el valor de los objetos con la experiencia o la pretensión de felicidad y de bienestar que le van a ofrecer ese valor al consumidor, entonces la estética relacionada con la felicidad sirve como catalizador de valor. Y de nuevo, realmente podemos observar, y no creo que sea un rasgo exclusivo de la sociedad de consumo, evidentemente lo estético, lo bello, históricamente creo que se podría decir, ha tenido un poco más de valor, pero el recurso a este hecho es, yo creo, mayor en nuestros tiempos. Entonces, bueno, ahí tenemos la experiencia estética, el recurso del sistema económico a la experiencia estética para directamente estimular el consumo, o para directamente catalizar algún valor. Y bueno, este, último punto, dice, regresando a Bolívar y a esta actitud estética barroca, este, hablando un poco del uso que, el recurso que usó la iglesia en el siglo XVII, el recurso estético, dice, la estetización barroca del mundo debió llevarse a cabo dentro del ámbito abierto por el programa de la iglesia post-tridentina, un poquito resalto algo, destinado a revitalizar el ritual y la ceremonia de los fallecientes del catolicismo. Dice, rasgos reconocidos como característicos de la estética barroca, sobre todo la predilección por lo espectacular y composo, lo estrendoso y deslumbrante, solo corresponden en verdad a una modalidad de la misma, a la del arte barroco empeñado en ayudar a la ceremonia ritual de la iglesia, a rescatarse de sí misma de la carencia. Bueno, ahí solo con una acotación podríamos incluso hablar de lo que dice Bauman, de que hoy nuestros templos son los centros comerciales, nuestros rituales son las compras, y pues bueno, el recurso que estos centros comerciales hacen a la estetización un poco ornamentalista es destinado a revitalizar o a vayar y analizar ese consumo. Pero eso es solo una acotación, porque no es ahí en donde yo veo ese recurso como un recurso característico de una actitud barroca, sino más bien, y recupero de nuevo a Anipoetsky, él encuentra tres etapas hacia un desarrollo histórico del capitalismo centrado en el consumo, y encuentra tres etapas, y en la primera de ellas ubica justamente ahí, en el momento en que el capitalismo requiere estimular el consumo, ubica ahí ese recurso a lo que él dice, la animación rica en decoraciones de los lugares donde se vende la mercancía, dice que es encaminado a deslugar la vista, metamorfosear la tienda en fiesta permanente, y crear un clima compulsivo y propicio para la compra. Entonces, yo pienso, ¿verdad? De nuevo, son ideas mías. Si hay un momento histórico en el que el capitalismo se pasa, porque incluso lo dice también Baumann, dice, pasamos de una sociedad de productores a una de consumidores, y yo lo que recupero, no, digo, independientemente de si nos adscribamos a una de las posiciones, lo que creo que sí se puede observar es el cambio de centralidad del capitalismo al consumo, de la producción al consumo. ¿Y por qué habría de cambiar? Pues porque tiene la necesidad, ¿no? Esta es parte de lo que podríamos a lo mejor llamar el metabolismo, requiere cambiar, y significa entonces que en algún punto, él mismo sintió que podía caer en crisis y que necesitaba encontrarlo de alguna manera, ¿no? Y ahí es cuando hace o agarra, recurre a la estética como el recurso para estimular el consumo. Entonces, yo pienso que ese recurso está destinado a revitalizar el ritual del consumo, ¿verdad? En el momento en el que siente un poco esta crisis o esta necesidad, recupera lo estético para revitalizar el consumo, y bueno, es un poco paralelo a lo que dice Echeverría en el recurso que hace la iglesia postrientina. Y bueno, pues es ahí donde yo termino, termino un poco con una hipótesis mía, que pues la comento para abrirla a la discusión, de si podríamos ver dentro de esta forma que el capitalismo cambia, una actitud barroca, un etos barroco en el hecho de decir, bueno, hay una destrucción del valor de uso, porque también hay otro asunto, dice, es barroca la forma de hacer que intenta revitalizar los cánones clásicos, pero en el intento de hacerlo, a la hora de aplicarlos en los tiempos en los que los quiere revitalizar, los modifica y se termina pareciendo un poco a ellos. Bueno, pues ahorita, pues yo creo, de nuevo sin estar muy seguro, el neoliberalismo, pues lo que es, es un intento de recuperar doctrinas clásicas del capitalismo, y un poco, pues hacerlas a perder los tiempos, ¿verdad?, para dinamizar el consumo. Entonces mi hipótesis es la de que, pues el mismo cambio de una sociedad de consumo, de productores a una de consumo, o el centramiento del capitalismo en el consumo, pues representa ya en sí mismo una actitud barroca hasta cierto punto, ¿verdad? De nuevo, como el propio doctor Estefan lo dice, en su revisión de Echeverría, pues estos etos, y Echeverría evidentemente también lo dice, estos etos no existen exclusivamente en una sola forma, sino que se imbrincan, y bueno, definitivamente debe haber otro tipo de actitud dentro de la cultura, pero bueno, pienso que en estos puntos, por lo menos yo incluyo, o me hacen unos guiños, como dijimos por acá, estas actitudes bajas. Y pues, ¿sí? Es cuanto. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor. Entonces vamos a, después, como vamos a decir, nosotros tuvimos que tomar las cuatro audiencias juntos, ¿no? Entonces, sigue Cayela Otano, también aquí de la, ¿sí? La toma de crédito, la norma de esta facultad, también te hiciste, esta campaña, entonces también, vamos a decir, en cuenta con nuestros autodámicos lucrativos financieros, ya estábamos metidos, ¿no? En la realización de este coloquio. Entonces, bueno, de partiduras, entonces, ¿cómo está? Podría exponer sobre el tema de tibia crítica, la posibilidad de reencantar, reencantamiento en el mundo y los movimientos sociales latinoamericanos. Muchas gracias. Sí, eso se es, gracias, y eso se llama de crisis. Y yo parto de una hipótesis central. En el fin de mi título lo va a estar diciendo, estoy proponiendo que existe un reencantamiento del mundo que parte de una reconstrucción de las formas de conocimiento, de la reconstrucción de la sociedad y de la naturaleza misma. Pero al momento de decir que existe un reencantamiento del mundo es que previamente existió un desencanto del mundo que fue propuesto por primera vez con Max Weber y que fue retomado en dialéctica de ilustración por Adolfo Heiberg. Este desencanto, voy a intentar analizar cuáles son las diferentes posturas que explican el desencanto del mundo a partir no solamente de la teoría crítica o de una teoría específica del pensamiento, sino de todas las políticas que abaten el pensamiento crítico. También intento localizar históricamente dónde es que inició este desencanto y cómo es que se extendió a todas las formas de vida no solamente en la cuestión académica o la forma de conocimiento sistémica, sino que también se fue un desencanto hasta la naturaleza y cómo es que finalmente nos arrasan los tipos como América Latina. Todas estas formas que se han mantenido dentro del desencanto del mundo han sido determinadas por la modernidad. Entonces, a partir de esto, se me explico qué es la modernidad y en dónde se localizan. Para mí, el recantamiento del mundo es una posibilidad de emancipación y porque retoma lo que es la otredad, lo que fue negado por un pensamiento bidimensional y parto de una nueva racionalidad que deviene de un concepto que encontré en un pilófrico que se llama Ritteler, que es la racionalidad ambiental. Entonces, esta alternativa que representa el recantamiento del mundo parte y necesariamente tiene que partir de una praxis. Que es un... La praxis es el ejercicio del pensamiento crítico. Al escribir un pensamiento crítico, la acción, lo que resulta de él es que el sujeto ya ha estado dentro de un proceso en el cual no actúa, sino que está tomando como las consecuencias que puede tener el actor que está realizando. El sujeto, en este caso, va a tener que hacer uso de la política, de la verdadera política que se ha descrituado en este tiempo y propongo que este recantamiento del mundo es una posibilidad. Puede existir otro tipo de recantamiento del mundo, pero el de la que yo parto es la que se disimiliza a partir de los movimientos sociales que han intentado no ser absorbidos por la institucionalidad que demanda el Estado. Salvo que los movimientos sociales muchas veces se desvirtúan desde que se han descrituado. en nuestra actualidad yo siento que el capitalismo está en crisis. Pareciera que no, pero sí, porque si bien, por ejemplo, las guerras, un ejemplo tiene dos caras, las guerras es una forma y el capitalismo no tenga, pero también la guerra lleva a límites a las personas y esos movimientos pueden ser peligrosos para el capitalismo. Existe una crisis de recursos y existe una crisis también dentro de las ciencias sociales. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde esta perspectiva? Dice que las lógicas actuales si bien sirven para unos, no están sirviendo para todos y eso está provocando un malestar generalizado es una forma y una humanidad en ese caso en ese caso en ese caso en todo el mundo. En esta modernidad capitalista ha intentado sistemáticamente con embates cada vez más consistentes y entendidos cerrarle el paso a la comunidad humana para obligarla a aplicar el ejercicio directo de la función política. El mismo capitalismo, la misma lógica que esta denota está alejando al hombre de esta capacidad de animal político. Esto es una cita que saco de la Fundación de la Cultura de Echeverría. Dice, perdemos nuestro carácter de humanidad ya que no se posee y no se es sino en relación y solamente se es en relación a la mercancía. Nos unimos en una indiferencia exacerbada y en una situación no nos siendo posificados en el mundo. Ya nosotros, si nos podemos analizar nuestro entorno, no somos humanos, somos cosas, o sea, ¿en qué momento perdimos ese carácter, esa humildad de saber que somos mundos, que no somos el ser supremo, sino que formamos parte de un todo? para mí, el desencanto del mundo es una grieta en el proceso histórico de la gobernación, la gobernación jamás pensó que iba a existir un proceso que iba a terminar siendo un amigo, ¿no? Y en este caso tenemos que retomar la historia porque somos consecuencias de lo que hemos venido realizando, entonces, en base a esta historia, no me centró la ilustración que era como la promesa que se nos daba, esta surge en el siglo XVII y se presenta como una alternativa de liberación, de salir en palabras de la minoría de la edad, es el satélite que es la presencia del satélite de lo mismo, pero, eh, voy a leer una cita de Brecht donde dice que esta situación de salir de la minoría de la edad no es como se ha pensado, dice Brecht, todo puede ser dominado mediante el cálculo y la previsión, esto quiere decir simplemente que se ha destruido lo mágico del mundo, esta es la traducción de la autoría de la alianza, pero si lo hablen directamente del alemán y les sounderbe, no sé si se pronuncia de eso, así se pronuncia, o sea, aquí donde dice lo excluido lo mágico del mundo en alemán dice esa palabra que es ese canto del mundo, aquí no le ponen ese canto del mundo, dice, a diferencia del salvaje para quienes tales poderes existen, nosotros no tenemos que recurrir ya a los mágicos para controlar los espíritus o moverlos a la vida, esto es cosa que se logra a merced de los medios técnicos y a la previsión, tal vez en caso del significado de la intelectualización, donde este, a lo que se le estaba apostando en dominar la vida, pero este intentar dominar la vida falla porque reproduce exactamente lo que está criticando, o sea, el desencanto del mundo y lo que es la ilustración propone dominar la naturaleza, pero está criticando de que existe solamente una sola forma dentro del encantamiento, del primer encantamiento del mundo, que surge a partir de lo que es la religión y toda la posmovisión, ese encantamiento del mundo tenía una forma de explicarlo y lo que hace la ciencia es negarlo, eliminarlo y imponer otra forma de explicarlo, lo que es la vida, entonces, se ha sentido exactamente lo mismo porque solamente está faltando una, la cuestión es de que existen muchas explicaciones y no es como querer hacer leyes particulares para, leyes generales para casos particulares que no están funcionando, dice que el dominio no permite el ejercicio de la praxis, esta es una cita del del libro que me hizo trabajar arduamente en esta situación es mi libro dice, el dominio de la naturaleza traza el círculo en el que la crítica de la razón pura ha desterrado el pensamiento entonces el pensamiento crítico no se está creciendo en esta idea del dominio es por eso de que la praxis se ve en la espada dentro de la vida del hombre porque es solamente el dominio por el dominio mismo no es la perversión de la que hablaba de la ilustración dice tanto la praxis como el pensamiento crítico fueron anunados por la lógica del dominio de la ilustración que era lo que les decía hace un momento tiene al fin de la dimensionalidad y a la intolerancia es este carácter intolerante de que no tolera a otros una explicación es este miedo de la razón experimental de ser eliminada por un paradigma de ser desechada por un paradigma entonces lo que hace es aunque su conocimiento y sus explicaciones sepa que no son válidas hace ver a la gente que son porque así asegura su permanencia dice dentro de la parte del niño el hombre ha olvidado su propia naturaleza tenemos que recordar que formamos parte de algo no somos el ser cuasi supremo y que tenemos que eliminar ese antropocentrismo en cual todos formamos parte que es como el gran pecado del hombre creer que es este Dios y que puede dominar la naturaleza como conveniencia así ¿sí? luego dice que somos consecuencias de la instrumentalización y la producción en palabras de chederia está al nombre como amos en nombre de la tierra este gran pecado de que se estaba hablando la ilustración cae en el juego perverso del poder es por ejemplo la función que cumple el estado al convertirse en una herramienta de dominio ya no es este símbolo que sirve para regular no es regulador es una herramienta de dominio que ejerce la violencia legalmente dice que somos voluntariamente sometidos nosotros dentro de esta razón nos sometemos voluntariamente es como lo que decía Kant que va a sonar tanto como quieras pero obedece lo que un estado lo que una lógica que está diciendo que tienes que hacer pero que al final de cuentas de esta misma lógica del estado responde a una lógica más grande y se tendría que acabarse la idea de leyes generales para casos particulares y se vuelve pertinente otros conocimientos que llaman el flanqueamiento el campo de los posibles que puede existir se tiene que abrir todo un panorama de poder generar nuevas explicaciones que no tienen que estar necesariamente en esta relación instrumental de verdad como ciertas características de ese rato del mundo que era la desaparición de los mitos que es la pérdida simbólica de la cultura la desaparición de todas las representaciones y creencias y por último la cruza ligada de la razón y dice la ilustración en el más amplio sentido del pensamiento y continuo progreso ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores pero la tierra esténalmente ilustrada esplandece bajo el signo de una trunfal calamidad el programa de ilustración en el deslizamiento del mundo y serenidad de la verdad absoluta ha generado el mayor genecido de la humanidad este fascismo dentro del nacionalismo alemán que postulaban sus razones como la única que ha llevado aún es a la muerte si tú no concuerdas conmigo yo soy intolerante ante otros conocimientos y te mato y te callo y para mí no existes eso pasó muy fuerte en lo que fue entre el siglo 18 y el siglo 19 donde se están llevando todas estas cosas de colonización en América Latina ya tenían una forma de generar conocimiento y es en un nada porque representa un peligro para este desarrollo de lo que era la ilustración y la razón instrumentada aparte de que nos hemos convertido en una cosa en una mercancía la naturaleza misma también se y esto es a partir de lo que se ha llamado como progreso ¿no? la idea de racionalizar todo hasta la naturaleza misma muy racional después de todo porque estamos viendo lo que es el planeta está entrando en una crisis en un punto de no retorno en el que si no hacemos algo vamos a terminar no por acabar la naturaleza sino por acabar los mismos en este caso se propone lo que es una misterología diferente lo que son los saberes locales esta idea la retomo de lo que es la escuela de colonia específicamente de aventura que son las epistemologías del sur para el pensamiento crítico es necesario que se construya fuera de las fronteras geográficas e ideológicas que toman como el como si bien tienen que tomar como como elemento y como base lo que son las ideas tradicionales tienen que ser se necesita la evolución de otras cosas es en este caso donde entra con Heimer donde en su libro de teoría crítica dice que el futuro de la humanidad depende hoy del comportamiento crítico que claro está en cierre en sí elementos de las ideas tradicionales y de esta cultura decadente que está europea una ciencia que en una independencia imaginaria apela formación de la praxis a la cual sirve y es inerente como algo que está más allá y que se satisface con la separación del pensar y del actuar ya ha renunciado a la humanidad el conformismo del pensamiento en la verdad es el principio de que esta es una actividad fija un reino cerrado en sí mismo dentro de la totalidad social renuncia a la esencia misma del pensador que es como la contradicción que se encuentra en este momento internacional entonces la teoría crítica también es una vía de emancipación que si bien se formó en Europa y que en Norteamérica sirve para América Latina sirve para generar conocimiento en América Latina este método que se ha manejado o se ha venido manejando de cosificación y alienación ha matado sistemáticamente a millones de personas y a la naturaleza misma entonces quien determina quien debe morir y quien debe tener el derecho a decidir quien puede vivir o sea porque otras personas que no están en nuestro retorno que no vienen a lo que vivimos tienen que decidir por qué nosotros tenemos que morir por enfermedades durables y por inundación entonces existen modos de dominación que nos rodean todos los días y que para nosotros es algo natural porque ya lo hemos interiorizado por ejemplo las vacunas no conforman de dominación en este caso lo que es la Organización Mundial de la Salud y la ADMICER las aprueban ahora ADMICER es para a los niños y a los jóvenes que les pueden matar o que les están enfermando en los modelos económicos eso es un modo de dominación este modelo económico que se impone a las naciones o sea no es como querer poner un cuadrado sobre un círculo todos los modelos de desarrollo económico van a funcionar para todos los países porque no es lo mismo El Salvador que México y es lo que se está intentando hacer esta homogenización de la política y de la economía que simplemente está avanzando con la gran son la mayor parte de la población el otro modo son las guerras que siempre para la dominación ¿no? guerras en nombre de la paz que es algo totalmente contradictorio y lo que son las epistemologías que se han mantenido ¿no? estos conocimientos y paradigmas que se han construido la gente de su parte del mundo de la racionalidad ilustrada ¿no? entonces estas formas se expanden en todas las formas de la vida y llegan a América Latina como un proceso de colonización entonces recurro en este caso a la escuela de colonial para en el caso de que ellos proponen romper con esta doxa ¿no? con esta ortodoxia científica que se ha aplicado en América Latina el europeo el europeo es el abanderado en este caso para mí el europeo es el abanderado de la modernidad ¿no? tiene casi por obligación lesiánica la misión de eliminar el barbarismo de que somos víctimas a nosotros nos quieren que somos víctimas como de ser salvajes ¿no? cuando fue el proceso de criminalización entonces él impone porque es su obligación como es un ser ilustrado que tiene la verdad y el conocimiento absoluto puede someter y puede ejercer lo unión sobre lo otro para este sujeto el sometimiento y las violencias humanas necesarias ¿por qué? porque está liberando a pesar de que nadie pidió que liberara y nadie lo pidió en este caso entonces ahora propone la escuela de Colombia no es una colonización moderna y lo voy a explicar que en este caso son muy buenos datos que saqué de las naciones unidad donde dicen oficialmente existen 17 territorios no autónomos oficialmente pero se centra únicamente a la colonización política pero desde una perspectiva económica o cultural el número aumenta considerablemente la colonización no solamente se va a hacer y no son solamente 17 territorios son muchísimos más son países enteros que siguen con los colonizados pero se les hace creer que no porque se les da la cierta libertad de que son libres de escoger las formas de organización que ellos quieran pero la realidad es que no es que son impuestas también la nación unidad declara que el desarrollo de la economía mundial depende de la salida de la recesión de la zona euro y la economía americana pero esta economía americana depende del delitamiento y control de todas las demás economías entonces ¿cómo propones que salga que salgamos de esto? si esto depende de nosotros depende de que para que ellos estén ahí nosotros no entonces no hay de otro bueno esa es la conclusión ¿se cree? también hay un ejemplo de este tipo de colonización y que a mí me pareció un tanto cínico cuando lo leí en la que es las Naciones Unidas pero para la alimentación dicen que debido al clima que existe actualmente en el planeta los animales y las plantas tienen que ser capaces de adaptar sus organismos para sobrevivir o sea están obligando a las plantas y a las animales que si no quieren llegar al punto de la extinción tienen que modificarse ¿no? o sea obligamos a la naturaleza hacer algo que no tiene necesidad de hacer porque no es un cambio ocasionado por la naturaleza esto de que es los desastres naturales en realidad no son desastres naturales son desastres artificiales porque estamos poniendo por un tercero que es el hombre dice lo que es la humanidad está imponiendo un ultimátum a la naturaleza la tierra bueno esto es un parque que me pareció muy interesante la tierra tiene 4.54 mil millones de años la existencia del hombre en esta rata de la tierra representa el 0.0039% o sea ese porcentaje de la vida de la tierra está con un ultimátum a la naturaleza entonces es totalmente absurdo dice que tenemos que entender nosotros que la naturaleza es el sustento de la vida capitalista y de la vida de nosotros mismos escuchamos luchamos contra un capitalismo contra un mercado de enfermedad en este capitalismo todos nos estamos jugando la vida todos nos estamos jugando la vida de nuestra existencia el destino de vida occidental es insostenible ya que se necesita un promedio de 6 planetas para soportar el nivel de consumo que se está manteniendo en este momento este proceso de esto es por una parte pero por otra intenta generar como una reivindicación de las universidades porque se está generando un proceso de limitización dentro de las universidades ya que el conocimiento representa el poder y el poder mientras más controlado esté mejor entonces por ello es que se necesita que el conocimiento se esté generando también fuera de las universidades porque entonces así vamos a poder tener un mecanismo de emancipación y entonces existe una lo que es la posibilidad ante esta crisis que es generalizada pero que también existe en el ambiente por ejemplo dice solo en México se producen diariamente 86.343 toneladas de basura lo que significa que al año se producen 31.515.195 toneladas de basura solamente en México y alguien sabe dónde está toda esta cantidad de basura o sea la mayoría de la gente la 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 no se está reciclando ni se está contaminando lo que se lo tiene que el que le dice que la crisis ambiental no es una crisis ecológica generada por una historia natural sino por el la racionalidad también es imposible el capitalismo también de coloquial dice que la racionalidad ambiental posibilita la degradación ambiental y del conocimiento nosotros tenemos que entender que debe existir un trabajo de saberes no es contar de tacto el conocimiento occidental la racionalidad europea todo eso que se ha generado sino es tomar lo que se necesita de eso y a partir de eso generar como puentes o conexiones con otros conocimientos que se están generando fuera de las universidades y fuera de este emocionismo que se ha organizado por ejemplo este el conocimiento totalizador terminó con la esperanza de otra realidad que otra realidad pone como posible esto es una contradicción directamente de la modernidad debe existir una reacropiación social de la naturaleza debe existir esta posibilidad de generar alternativas sociales que necesitan y son urgentes para poder seguir manteniendo la vida de una manera racional entonces esto lo encuentro dentro de la pese utilizo dos ejemplos de movimientos sociales que desde mi perspectiva aún no han sido absorbidos por la institucionalidad en un caso si bien ambos tienen su parte criticable son interesantes porque son pequeños núcleos pero que están generando una esperanza una terapia el primero es movimientos zapatistas que todo el mundo conoce que están generando otras formas están ellos hablando sobre la crítica a la nacionalidad occidental y no están dentro de las universidades si bien hay gente externa que lleva el conocimiento que están las universidades que están generando un sincredismo de conocimientos que están generando algo más grande y por el otro está esta lucha en el norte del Capcom en Colombia que también están defendiendo la naturaleza para poder soportar la vida entonces esa es mi recatamiento también muy bien entonces la idea es que la concesión de el discípulo es por si aquí estamos tomando un tiempo así entonces seguimos con Estela Manila Estela Navarra Pobles de la que ahorita es maestra del Augusto de la Roca Nacional y además está terminando el programa de el sistema de investigaciones y lo dice en humanidad y el estado de eso gracias entonces iba a exponer el miedo como factor central en la toma de decisiones una decisión desde la teléfono muchas gracias por venir hasta acá gracias este de hecho pues varias cosas que son importantes como para dar un contexto la primera es que el miedo y la esperanza son como elementos fundamentales desde los que se toman muchas decisiones y el miedo es este pues es como uno de los ejemplos en donde se puede analizar muy bien toda esta parte de la racionalidad o las racionalidades que ahorita haré referencia entonces por eso es la bueno por eso la elección del miedo en particular para este un caso dentro de lo que sería la toma de decisiones la idea original de la tesis pues era hacer una crítica a la teoría de elección racional y bueno la teoría crítica ha resultado muy buena para hacer esa crítica pero no solo digamos que la crítica se ha quedado corta o sea he podido como ver mucho más allá de solamente una crítica ahorita les iré comentando hacia donde va todo esto entonces pues la primera cuestión también en el contexto pues es en principio se considera que los seres humanos tomamos decisiones a cada momento se considera que elegir implica tener opciones reales y desde el punto de vista tradicional pues la elección se asocia a un proceso deliberativo pero pues la primera pregunta que surge es si es cierto todo lo que acabo de decir o sea si es cierto que realmente tomamos decisiones que realmente a cada momento lo estamos haciendo y que de verdad tenemos opciones reales cuando elegimos y que pasamos por ese proceso deliberativo entonces la modernidad ha privilegiado el proceso de toma de decisiones dado que la idea de que el ser humano tiene el control sobre el universo y en particular sobre sí mismo pues es una de las ideas fundamentales y entonces pues para tener control tenemos que poder elegir por lo tanto es como parte de la misma ideología que se está como retroalimentando entonces el detalle con esta parte de lo que son las decisiones pues es que incluso en las teorías formales de como la elección nacional ni siquiera se define bien que es tomar una decisión o sea se consideran muchas cosas implícitas y entonces muchas veces se considera la toma de decisiones desde si elijo tal marca de refresco o si elijo comer una manzana o una pera o sea cosas que de verdad pues para alguien pueden ser decisiones pero que yo creo que no ameritan todo un análisis filosófico matemático económico etcétera ¿no? y entonces y la primera cuestión es como la reflexión sobre lo que son las decisiones reales reales entre comillas porque pues es también la palabra real también es compleja en ese sentido ¿no? entonces este realmente a lo que me quiero referir yo es como a la toma de decisiones fundamentales para los seres humanos ya sea desde el punto de vista personal o social o sea no no a estas decisiones como decía que son pues cuestiones muy superficiales y que realmente pues no va a pasar nada si yo tomo tal marca de refresco u otra o si como tal fruta u otra sino realmente las decisiones que nos afectan tanto a nivel individual como a nivel colectivo y en esta parte quiero pues quiero hacer como un análisis un poco más profundo de hecho parte también de lo que he estado haciendo además de leer investigar y ver como muchas posturas pues es tratar de preguntarle a la gente de muchos lugares la gente más diversa casi con la que me encuentro este qué significa tomar decisiones para ellos y y también y cómo está relacionado el miedo en este sentido entonces uno de los ejemplos más bonitos que me encontré fue este pues conocí a un a un físico matemático que es Nije y entonces él lo que me dijo él vive de hecho en su comunidad vive en la huelto de Tepec donde hubo hace como cinco años un deslave muy importante en Guajara que murieron varias personas y hubo todo un problema con el pueblo este y entonces cuando yo le dije este justamente esto de él como Mije que consideraba realmente que era lo racional al tomar una decisión entonces él lo que me dijo es a mí me dijo me viene a mí a la gente pues lo que sufrimos cuando hubo el deslave del cerro y cuando llegan las autoridades o sea la toma de decisiones y el miedo está ahí cuando llegaron las autoridades a decir este tienen que evacuar porque se va a seguir lavando el cerro porque ustedes tienen que salir de aquí si quieren sobrevivir entonces este él lo que me decía es la forma como nosotros elaboramos nuestra decisión fue completamente diferente o sea no fue solamente a partir de cálculos probabilísticos de gente que viene de fuera sino que para empezar fue una decisión consensuada de la comunidad para la cual el cerro no es solamente otro lugar más sino que es el centro es tan importante para ellos el cerro que incluso bueno desde el punto de vista religioso políticos etcétera pero también es su referencia entonces ellos para decir hacia dónde van van hacia arriba o hacia abajo con respecto al cerro entonces todo es entonces esta parte para mí se abrió así como una ventana muy importante de un tipo de racionalidad muy diferente ¿no? y entonces porque parte de lo que yo había estado buscando era esta racionalidad que no fuera justo la racionalidad occidental típica de tengo que tomar decisiones y reglas de inferencia para ser honestas y voy a seguir tan lógica ¿no? entonces este la primera cuestión que es importante es que siempre que se habla de toma de decisiones se habla desde el punto de vista de teoría tradicional en contraposición con lo que es teoría crítica siempre se habla de la racionalidad ¿no? y es así o sea se establece como única y se establece justo como una regla de inferencia muy precisa entonces en este sentido la primera cuestión que creo que tiene que considerarse desde el punto de vista de la teoría crítica es esto ¿no? o sea primero el reconocer que lo que hemos nosotros construido como la racionalidad a partir de la modernidad pues es falso y es solo una forma de sostener todo el discurso del que hablaba al principio y que realmente lo que tenemos es muchas racionalidades y que ahí es este donde se tiene que empezar a construir ¿no? entonces de entrada por ejemplo regresando al tema del miedo pues el miedo y la racionalidad en la tradición son este están completamente divorciadas ¿no? el miedo en general a cualquier persona que le he preguntado al respecto lo consideran irracional y cuando empezamos ya a platicar un poco más siempre podemos caer en la cuenta que el miedo o no todos los miedos pero muchísimos de los miedos que tenemos sobre todo los que son constructos sociales este pues tienen su fundamento racional y este y es es muy importante para todo lo que vivimos desde el punto de vista social entonces aquí bueno voy a voy a retomar algunas cuestiones ahora voy a la parte teórica algunas cuestiones sobre Hegel y sobre la racionalidad objetiva ¿no? usualmente la racionalidad de la que hablaba y sobre la cual está fundamentada la mayoría de lo que es la teoría de decisión tiene que ver con este con racionalidades subjetivas en donde pues la persona es el centro y además son racionalidades instrumentales ¿no? o sea están pensadas con respecto a los fines y este sin importar los medios para alcanzarlos ¿no? entonces este aquí justamente pues leyendo la la ciencia de la lógica de Hegel encontré como pues el fundamento de lo que es la dialéctica negativa que yo creo que es como tendríamos que empezar a pensar la racionalidad en la toma de decisiones desde la teoría crítica ¿no? entonces este entonces bueno voy a retomar entonces parte de lo que dice Hegel ¿no? entonces Hegel de manera general dice que según la conciencia habitual objeto y pensar pertenecen a dos esferas el objeto en sí no se ve afectado por el pensamiento y el pensar ante el objeto no va más allá de sí mismo se acomoda y modifica a sí mismo y este cito textual el determinar autoconsciente no pertenece más que al pensar entonces esa es como la la forma como él está introduciendo que cómo se empezaría a ver la parte de la razón entonces según Hegel uno de los grandes problemas de la filosofía es que la relación sujeto-objeto que tienen el pensar y el objeto en la conciencia habitual se ha extendido a la razón y eso ha conducido a muchos errores lo que él llama el común entendimiento humano ha hecho que la verdad descanse sobre la realidad sensible los pensamientos están basados en la percepción sensible y en la medida en que la razón siguiera siendo en y para sí no engendraría elucubraciones mentales entonces de entrada parecieran como dos cuestiones separadas entonces aquí cito textual en este acto de renuncia de la razón a sí misma se ha llegado a perder el concepto de verdad la razón se ha restringido al solo conocimiento de la verdad subjetiva de solamente lo que aparece o sea a conocer solamente algo a lo que la naturaleza de la cosa misma no corresponde y el saber ha recaído en opinión y ahí es a donde la parte de la toma de decisiones y el fundamento de lo que es la teoría tradicional está sobre esto entonces lo que Hegel dice y otra vez cito textual dice la reflexión va más allá de lo concreto inmediato y determinándolo lo disgrega pero en la misma medida la reflexión tiene que ir más allá de esas sus determinaciones disgregadoras y hacer por lo pronto que éstas entren en referencia sobre la base de esta referencialidad sale a escena el antagonismo de las determinaciones esta referencialidad de la reflexión es propia de la razón la elevación sobre las determinaciones que consigue llegar a la comprensión de su antagonismo es el gran paso negativo hacia el verdadero concepto de razón entonces y bueno esta es la idea justamente sobre la cual está basada la teoría crítica que es tratar de reconstruir a partir de una dialéctica negativa en lugar de de la dialéctica positiva donde yo tengo una definición y a partir de la definición tengo de manera inmediata ya un concepto sobre el cual voy a trabajar y esto ya es como el positivo digamos en la dialéctica negativa va a ocurrir que voy a ir reconstruyendo a partir de lo que no es y en este sentido creo que la parte del miedo es una es un buen ejemplo para empezar a a bueno a considerar como una racionalidad porque justamente el miedo se reconoce se reconoce en la racionalidad una contradicción que era lo que les decía o sea finalmente el miedo más bien se asocia a lo irracional y en ese sentido la racionalidad no se descubre idéntica a sí misma entonces empieza a ver lo que no es no se reafirma de manera positiva casi como una definición lógica que es lo que ocurre en el caso de lo que sería la teoría tradicional o las ciencias positivas y entonces empieza a reconstruir a partir de lo que no es entonces aquí creo que es muy importante ver que en la modernidad el miedo se reconstruye una y otra vez y permite en este caso por ejemplo para el caso de la racionalidad esta como reconstrucción de de lo que va de lo que va haciendo entonces en este sentido la racionalidad objetiva de la que se estaría hablando pues sería la razón contenida no sólo en la conciencia individual sino también en el mundo objetivo en las relaciones entre los hombres entre las clases sociales en la naturaleza de sus familias estaciones entonces esta forma de ver la racionalidad o una de las racionalidades como decía al principio tiene un contexto completamente distinto que tiene que ver por ejemplo con el ejemplo que decía de la toma de decisiones de los mijes cuando tuvieron el deslado del crecer que para empezar creo que tenemos que empezar a voltear hacia una racionalidad objetiva donde van a estar esta parte de las relaciones sociales y la toma de decisiones desde un punto de vista comunitario no solamente desde un punto de vista personal entonces creo que esto para empezar pues haría una diferencia muy grande porque aquí hay que tomar en cuenta algo que es importante que la teoría crítica no busca explicar sino transformar y este orientarse al mismo punto entonces algo que he estado construyendo y por eso les decía que he estado como yendo un poco más allá es esta parte de pensar en una teoría de decisión desde la teoría crítica pero obviamente no sería una teoría que fuera explicativa o que se pareciera a lo que se considera una teoría de elección normal bueno las tradicionales sino donde el sujeto individual pueda verse antes que nada como social y como producto de la historia de su entorno y en constante interacción con su entorno transformándolo y transformándose y ahí creo que entonces podría pensarse como esta concepción dialéctica de la toma de decisiones y que creo que sería la única forma en donde podríamos pensar como la racionalidad de una manera completamente distinta no solamente como como esta parte de la este de que cumple con las inferencias lógicas de lo que sería una teoría tradicional sino como una transformación a partir de el pensar pero pero a través de la reflexión no solamente como de solamente cumplir reglas de diferencia sino donde finalmente acabamos obteniendo cuestiones que ni siquiera son verdad como dice Hegel sino que es como si quisiéramos esconder la verdad solamente quedándonos con la pura estructura lógica y con el cascarón y realmente profundizar como en lo que somos y en lo que está en juego a la hora de pensar en la racionalidad y en la teoría de decisión entonces una toma de decisiones desde la razón objetiva sería donde la razón actúa como crítica a la ideología y hay un proceso dialético entre la decisión y la razón o sea no es algo fijo y entonces tengo estas reglas y voy a tomar decisiones así que es finalmente lo que acaban diciendo las teorías de decisión tradicionales sino es más bien cómo pienso la situación y cómo hago para transformarla desde el punto de vista comunitario y social entonces donde los medios y los fines no deben estar separados porque eso fue lo que de inicio pues a partir de la modernidad decisión y razón objetiva fueron separados entonces como conclusión de alguna forma pues yo propongo que se puede construir una teoría crítica de decisión en la cual no sería una explicación de cómo tomamos decisiones sino que para empezar se acotaría a la racionalidad objetiva que en vez de tener un método para tomar decisiones fuera parte del proceso dialéctico de la construcción social y que llevara a una autorreflexión constante crítica a la ideología conduciendo a una sociedad emancipada entonces vuelve esa es muchas gracias entonces seguimos con la participación de Fernando Huesca que es profesor de la universidad de la universidad de la universidad y bueno gracias también a la universidad de la universidad de la universidad de la universidad entonces va a hablar sobre el uso de la teoría científica muchas gracias por estar en este pueblo si gracias de hecho también muchas gracias por la invitación para participar aquí y de hecho si el tema que traigo de alguna manera sale del tema del proyecto doctoral que llevo con Estefan y que hay el tema de desarrollo es la relación de la economía política con Kevin entonces bueno a partir de algunas lecturas recientes pues salió el tema precisamente de este alumno hegeriano con relación a la digamos historia del pensamiento político que va en la línea de Hegel a Marx entonces bueno me pareció bastante atractivo articular algo sobre esta base historiográfica pues sencillamente proponiéndome presentar quién fue Edward Hans y qué dijo entonces bueno de hecho propondría un pequeño matiz en el mismo título del trabajo yo diría bueno de lo que voy a hablar es esto Edward Hans un hegeriano judío europeo como posible precursor burgués de la teoría crítica comienzo con un epígrafe de Engels Engels dice Strauss en lo teológico y Hans y Ruge en el campo político quedarán como hitos bueno quién fue Edward Hans más allá de la noción básica en la formación de todo estudioso de la historia decimonónica y de las ciencias sociales en general de que Hans fue uno de los hegerianos de la izquierda o la más especializada de que Marx no hizo de Gans un blanco especial de alabanza o crítica en su obra tal vez en el entendido de que más allá de ser un eminente profesor berlinés seguidor y lector puntual de Hegel el eminente alumno hegeliano no tenía más que ofrecer al ámbito de la discusión científica más allá precisamente de estos aspectos hegelianos pues podría ser el caso que nada más se encuentre en el acervo de conocimiento general del dominio público sobre este peculiar actor del Formerz alemán como causantes de esto se pueden consignar por un lado los procesos históricos decimonónicos que después del fracaso de las aspiraciones liberales y democráticas en Alemania en 1848 llevaron a que los ideales burgueses progresivos de actores como la escuela hegeliana como Gans Carroben y Van Hagenfond quedaran efectivamente sepultados en los anales de la historia de las ideas y que otras alternativas teórico prácticas como el socialismo romántico de la Salle el socialismo científico de Marx y en otros ambientes científicos la teoría socioeconómica austríaca que de hecho por cierto en gran medida el antecedente de esto de la teoría de la elección racional y la teoría socioeconómica que iniciara después ganara el terreno en la discusión académica y en la práctica política efectiva de Europa y luego de todo el globo sobre todo en el siglo XX eso por un lado por otro lado el antisemitismo nacional socialista en el siglo XX tuvo éxito en relegar a segundo plano discriminar y finalmente acallar bajo epítetos como textualmente malinterpretación judía a la figura teórica de Gans en su intento por apropiarse de Hegel para una teoría del derecho fascista el legado científico de Gans de hecho tuvo que emigrar a Uruguay después de la toma de poder del nacionalsocialismo y literalmente la propiedad de la familia de los descendientes de Gans pues de hecho fue confiscada y subastada por los nacionalsocialistas así lo que nos proponemos en esta presentación es precisamente acometer un tema apuntado por Norbert Guasek que es un gran estudioso de Hegel y de Gans también de la rehabilitación de Gans en el sentido de abonar materiales de discusión en torno a este individuo verminés que vivió ya en la primera mitad del siglo XIX en carne propia en las arbitrariedades jurídicas antisemitas de la autoridad burocrática y los contratajes policiales de una derecha reaccionaria que buscaba para Alemania la extirpación de todos los elementos institucionales progresivos en un sentido amplio que se consolidaron en Prusia a partir de los titánicos esfuerzos políticos del ministro Hardenberg y de los previos elementos de reforma institucional desde arriba impuestos ciertamente a los territorios prusianos por Federico el Grande entonces en un primer momento nos proponemos presentar de manera sumaria lo que es la vida y obra de Gans y en un segundo momento examinar algunas tesis puntuales de la teoría social gansiana que pueden resultar especialmente atractivas para pensar el tema de la continuidad de tradición Hegel-Gans-Marx Escuela de Frankfurt al final habremos de ofrecer algunos elementos conclusivos alrededor de este confundador de la ciencia del judaísmo esto textualmente como se verá en breve amigo de juventud de Heine alumno magistral allegado colega y editor de Hegel pensador de vanguardia de la escuela hegeliana oponente de Sabiní crítico de teatro y representante del mundo erudito en el salón Rederkel van Hagen líder ideológico de la oposición liberal en Berlín pionero de la historia del derecho universal y maestro de Marx y difusor de la idea europea todas esas son ideas de Waset sobre lo que en efecto ofrecía Gans ya en efectos de la biografía Edward Gans nació el 23 de marzo de 1797 en Berlín en el seno de una familia de un banquero judío llamado Abraham Gans asistió al gimnasio de Köln y comenzó en 1816 los estudios de derecho mismos que continuó en Göttingen y Heidelberg en esta óptima ciudad se abrió la figura del jurista Thiebaut e igualmente comenzó sus estudios sobre la obra Hegeliana si bien no pudo haber visitado las cátedras del filósofo de Stuttgart en la medida en que éste ya se encontraba en Berlín cuando Gans ingresó a la universidad de Heidelberg de regreso en Berlín hacia 1819 traba contacto con la figura y el círculo de Hegel y se convierte en seguidor y amigo personal del maestro a la muerte de Hegel Gans se convierte en editor del tomo de filosofía del derecho para las obras completas de Hegel de parte de la unión de amigos del eternizado un círculo de allegados de Hegel que se acometió en la tarea de compilar y editar diversos materiales del maestro y después de la primera versión de las lecciones sobre filosofía de la historia hacia 1821 demuestra ya su notable conciencia sociopolítica al escribir al ministro de cultura Altenstein cito a Gans pertenezco a la clase humana infeliz a la cual se odia porque no está educada y que es perseguida porque se educa fin de cita y de hecho habría de experimentar de manera amarga la cerrazón conservadora de las élites procianas en materia de igualdad ante la ley al ver de momento plenamente truncadas sus aspiraciones académicas al ser sujeto de una subsunción jurídica de parte del propio rey Wilhelm III que le impedía ejercer cátedra en la facultad de derecho berlinesa lo cual habría sido un instituto adecuado para dar cabida a sus notables talentos y aspiraciones científicas con un edicto que dice así textualmente de parte del rey Wilhelm III la colocación del doctor Edward Gans como profesor extraordinario de derecho no puede proceder puesto que él de acuerdo al ministerio correspondiente todavía no está capacitado para ello fin de cita pues bueno esta consignación del rey de Prusia vetaba a Gans de la docencia universitaria el que la ordenanza real fuera en su momento bautizada textualmente como Lex Gans evidencia que la razón de fondo para la exclusión de Gans del ejercicio de profesor universitario fue no su falta de capacidad para ello sino sencillamente su carácter de judío mismo que por determinadas vaguedades en la codificación efectivamente en sentido de derecho positivo podría dar el acceso a algunos puestos de estado como en este caso una cátedra en la facultad de derecho que el joven jurista berlinés haya encontrado alguna suerte no de consolación sino de adecuado entendimiento científico y orientación práctica en la filosofía del derecho hegeliana es fácilmente explicable por tesis de Hegel como esta cito a Hegel de la filosofía del derecho el hombre vale así puesto que es hombre no porque sea judío católico protestante alemán italiano etcétera es fácilmente concebible en ese sentido es fácilmente concebible que Gantz encontrara en Hegel esto en este sentido Wasseg declara cito a Wasseg los jóvenes intelectuales alrededor de Gantz encontraron en la filosofía política de Hegel una visión de ciudadanos libres en un estado libre del cual ellos como judíos no eran excluidos fin de cita en efecto Gantz formó hacia 1821 una unión para la cultura y ciencia de los judíos que en gran medida tendría el motivo ideológico de abogar en lo particular por la integración de los judíos en los estados europeos y en lo general de fomentar una conciencia social plenamente en consonancia con los principios universalistas de la filosofía del derecho hegeliana los años entre su regreso a Berlín y su repentina muerte por acoplejía en 1839 transcurrieron entre viajes académicos notoriamente patrocinados por una beca del gobierno prusiano justo después del asunto del Alex Gantz parecía suficientemente atractivo para ser fomentado pero no como para darle una cátedra en ese momento de parte de Rusia atención a los asuntos de esta unión para los estudios judíos diversas publicaciones sobre temas jurídicos inserción en la docencia a fin de cuentas a pesar de la violencia sí de la violenta oposición entre los sectores conservadores de la academia pero me parece que a fin de cuentas por la cercanía con Hegel de hecho en 1826 sí ya es efectivamente nombrado como profesor extraordinario y en 1828 como profesor ordinario de derecho tiene colaboración también en los análisis para la crítica científica en torno a la escuela hegeliana y finalmente tiene estancias en París en 1825 y 1830 y en Inglaterra en 1830 y 1831 mismas que se puede pensar que le dan a Gantz una experiencia empírica viva en materia de sociedad de economía y por lo mismo de pobreza miseria e incluso de explotación por patencia del trabajo de fábricas una vida científica y práctica notable en efecto que podría quedar como mero elemento anecdótico en la historia de las ideas de no ser por motivos ideológicos que se podría decir que recién comienzan a ser estudiados y discutidos por ejemplo en la década de 1830 la censura policial cruciana decidió someter a doble revisión las publicaciones de la revista hegeliana debido a las contribuciones y a la apuesta editorial de este joven autor textualmente decididamente la muerte de Gantz sentenció al órgano de difusión hegeliano a su vez a la muerte junto con las posibilidades de una oposición liberal y democrática en Alemania cuya falta decididamente se hizo sentir en la república de Weimar y los desastres políticos alemanes subsiguientes al fracaso de la república de Weimar bueno pasaría a otra parte ya realmente con algo general de las ideas políticas de Gantz en primer lugar lo que quisiéramos resaltar es la deuda total que los cursos sobre filosofía del derecho literalmente derecho natural impartidos por Gantz en 1828 y 1832 y cuyo contenido actualmente se conoce a partir de manuscritos de cursos que esto guarda con la filosofía política hegeliana una estrecha relación tanto en materia de arquitectónica como en materia de contenido conceptual así la teoría general del derecho de Gantz se divide de acuerdo a la exposición de Hegel a fin de cuentas en los términos de derecho abstracto moralidad no obstante sin proponernos sobre ser un examen detallado de los paralelos categoriales entre Hegel y Gantz en conceptos clave de estas esferas lo que deseamos señalar es que hay efectivamente un punto notable que se encuentran las lecciones de Gantz sobre filosofía del derecho a saber el tema de una doctrina de la oposición que se podría pensar que va más allá del marco del horizonte crítico de la filosofía del derecho de Hegel y bueno para ilustrar un poco de qué se trata esta teoría de la oposición de Gantz lo cito a partir del curso de 1828 dice Gantz una oposición no es meramente algo casual sino concordante con los intereses de cualquier estado ella por ello es necesario pues ahí donde la oposición no es vencida es requerido que se implemente un cambio la oposición está más frecuentemente en la cámara de diputados si en el estado no hay oposición así cae este en la pereza fin de cita en segundo lugar todavía en el marco de la estrecha relación teórica con Hegel deseamos recordar las emotivas y laudatorias palabras que el filósofo de Berlín declaró a la filosofía del derecho por sus motivos progresivos en lo teórico y lo práctico en el prefacio a la segunda edición de la filosofía del derecho dice Gantz cito no encontró acaso el lector de la filosofía del derecho la obra entera forjada en el metal único de la libertad acaso encontró algún rasgo reaccionario algún movimiento aprobante en las relaciones presentes hacia la edad media sin ningún motivo desaprobatorio acaso no colocó el autor como los únicos correspondientes a la racionalidad por dar un par de ejemplos en tiempos difíciles la publicidad de los tribunales y de las deliberaciones legislativas así como los tribunales de jurados fin de cita Gantz parece estar plenamente dispuesto a conceder al concepto de libertad de Hegel el estatus epistemológico pleno de elemento teorético por excelencia para pensar en el tema de la organización sociopolítica en efecto casi al final de este prólogo se lee lo siguiente cito otra vez a Gantz tal vez después de muchos años como el sistema entero irá a esta obra o sea la filosofía del derecho de Hegel hacia la representación mental y la conciencia universal fin de cita la idea del derecho hegeliana vigente en la conciencia cotidiana o en el actual diario de toda la sociedad civil hasta aquí no parecemos estar fuera de la arquitectónica hegeliana en lo que atañe a teoría social finalmente se pueden considerar un par de motivos de reflexión de Gantz presentes en un texto posterior a la muerte de Hegel y construido decisivamente sobre la experiencia de vida en Francia y en Inglaterra a saber y consideraciones sobre personas y circunstancias de 1836 que presenta interesantes y novedosos motivos de reflexión que ofrecen algún marco por lo menos de radicalización teórica del hegelianismo la escencia en Inglaterra en 1830 y 1831 del filósofo alemán le puso en contacto con la realidad socioeconómica de una sociedad fabril a la que llegó a describir en unos términos que por discursos críticos posteriores de hecho alrededor de 1848 para ser exactos nos pueden parecer muy familiares citamos un fragmento extenso que da cuenta de la aguda crítica de Gantz entonces a la sociedad capitalista cito sin embargo en medio de toda esta confusión de pensamiento los eximonistas han captado correctamente que la esclavitud en realidad no ha sido superada que ciertamente ha sido abolida formalmente pero materialmente está a la mano de manera plena como antes el amo y el esclavo luego el patricio y el pleberio luego el señor feudal y el vasallo se opusieron así ahora el ocioso y el trabajador al visitar las fábricas de Inglaterra se encuentran cientos de hombres y mujeres demacrados y miserables sacrifician sacrifican al servicio de un singular su salud su goce de ira meramente a cambio del mantenimiento malo no es esclavitud cuando al hombre se le explota como un animal aun cuando el hombre fuera libre de morirse de hambre de otro modo no se le ha de poder dar a estos miserables proletarios un quinto de eticidad fin de sí más cerca de Proudhon y así de Marx por el estilo no tanto por el contenido científico que de Hegel y de Smith y Ricardo se encuentra esta inflamada declaración de Gantz efectivamente que el funcionamiento natural esto es en trabas institucionales policiales etcétera a la sociedad civil o capitalista que este funcionamiento lleve a situaciones en las cuales una grande masa de desposeídos está al servicio de un número pequeño de propietarios de medios de trabajo y de subsistencia es lo que defiende el autor explotación es ya el verbo colocado decididamente a efectos de describir esta dinámica y su efecto negativo en lo espiritual en el ser humano aquí la carencia de eticidad lo que necesariamente debería llevar a una apuesta programática alternativa para organizar a los seres humanos efectos de satisfacer sus necesidades por medio del trabajo sin ser presa de un ocioso capitalista el autor de las consideraciones responde a esta cuestión si bien en un lenguaje e inspiración que en realidad no distan en ninguna medida de la esencia del pensamiento social, económico y político de Hegel cito a Gantz no hay ningún medio contra ello o sea contra esta explotación que se ha descrito ciertamente es la libre corporación es la socialización en esferas fin de cita así en lo que respecta a política igualada ante la ley y libertad de religión y en lo que respecta a economía corporaciones de nuevo el núcleo de pensamiento social, económico y político de Gantz proviene decididamente de Hegel sin embargo a diferencia de Hegel Gantz fue en la vida cotidiana discriminado por su carácter judío exiliado temporalmente de las academias por lo mismo vigilado y perseguido incisivamente por su pensamiento señalado como agitador y en una palabra amonestadora y anatema en la época y lugar y que resume su ideología de Gantz como republicana entonces sería todo gracias aplausos muy bien muchas gracias porque tengo una pequeña duda porque la vamos a tener en una de las dos mesas va a ser un poquito más larga porque si se puede en el canal no pudo exponer en la hora de la entrevista entonces no sé muchas gracias muchas gracias las realidades de la tecnología ¿cuánto prefieres escuchamos caballero de la semana ¿qué sonras? ¿ahora? bueno ¿estás lista? entonces escuchamos rodeando cada vez se han observado la luna y se han estudiado hasta aquí y se han estudiado y bueno gracias porque me cae adelante gracias bueno voy a ver el texto para no perder estos primeros primeros principales quiero hablar de los desarrolladores una de las formas de las violencias del capitalismo se manifiesta actualmente en la represión de nuestros pueblos los que investigan los exígenes exterminados al defender sus tierras estrofiadas los estudiantes al manifestar de los Gracias por ver el video.